Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Jarmundo, ¿qué tal está mi pico? ¿qué tal está mi gente? ¡Oh! ¡Dios mío la pepe! Como os gusta, ¿eh? Bueno, en el día de hoy os traigo una filtración muy muy interesante que se trata de los juegos de Playstation Plus junio 2016 Esto, he de deciros que es una filtración Luego puede coger, puede variar o incluso Sony a última hora cambia los planes y metan otro juego, ¿vale? Esto ya ha sucedido el mes pasado, pero bueno, yo voy a comentar lo que circula por la red, así que empezamos chavales En primer lugar tenemos un juego llamado Hard Reset Reduce, ¿vale? Es un remake de un título que salió en 2011 y digamos que saldría el día 3 de junio de 2016 y el 3 de junio lo meterían gratuito para Playstation Plus, ¿vale? Entonces chavales, con esto lo que os quiero decir es que el mismo día que sale, pues lo meten directamente Y esto es uno de ellos, es un, para el que no lo sepa, es un shooter en el que digamos que es futurista y demás y es un juego que yo realmente desconozco mucho de él porque no es un juego que le haya jugado ni nada Pero digamos que ya os digo, se trata de un remake que salió en 2011 y demás, ¿vale? No es un juego que sea muy conocido, pero por lo que estoy viendo aquí en imágenes no tiene muy mala pinta Pero luego a ver cómo es Y luego ya tenemos uno de los dos AAA que puede llegar a salir Uno puede ser Watch Dogs o puede ser Assassin's Creed Black Flag, ¿vale? Yo realmente chavales, os lo digo que el mes pasado también sonó uno de estos dos títulos Los AAA, Watch Dogs o Assassin's Creed Y digamos que cuando lleva sonando dos meses seguro que en algún momento tiene que salir Y no sé por qué me da la sensación que uno de ellos va a ser este mes ¿Por qué motivos? Porque llega el E3, hay que hacer el peloteo a los usuarios Quieren que la gente esté hablando durante este mes como que los juegos del Plus no andan AAA Y ya tenemos que estar todos contentos cuando realmente sabemos que esto es una puta mierda Y que la única vez que han hecho algo bien en Playstation Plus Ha sido cuando han metido el Rocket League, ¿vale? Lo demás, todo, puta mierda Y entonces por eso ellos para hacer el peloteo, para que durante este mes se hable bien Pues ellos van a coger y van a intentar acamelear a la gente Porque ahora se va a hablar de Playstation 4 durante este mes muchísimo, ¿vale? Porque ya sabéis que la conferencia está muy cerquita Estamos a escasos 15 días Y digamos, bueno, 15, el que dice 15 dice 20, ¿vale? Y digamos que claro, que entonces ellos quieren ganarse al público Quieren que la gente no vea como un delito comprar Playstation Plus todo esto Cuando realmente sí que lo es, ¿vale chavales? Entonces, dicho esto, me gustaría que me dejara en los comentarios Si creéis que al final este tipo de juego va a salir, no va a salir Y bueno, yo en cuanto me entere de los juegos oficialmente Que van a salir para Playstation Plus Pues os lo subiré al canal, ¿vale chavales? Así que dicho esto, se agradecería muchísimo que reventares el botón de like por esta información Díselo a tu tía, díselo a tu abuela Que están a puntito de salir los juegos del Plus Díselo a tu vecina si está buena, me la mandas Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego chuchetes! ¡Adiós! ¡Me voy! 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 ¡Me voy!